La Muy Baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga Larimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana te lo dije, que por andar con zorra Nena, acuérdate En esa noche, en ese hotel Recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego, hace tiempo que se la acabo Si me quedo, confía en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás falladito, todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer Que en sus directes metiste y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso viajas a un mundo sin fe La vi cuando llora, la vi como sufre Cómo se deteriora, entre tanto embuste La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana, te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana, te lo dije Que por andar con zorra Al C9 llámame, que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que mandí yo y a mal a la soporte Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na', más na', dímelo Luján Dímelo Luján Má, 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 Mambo Kings Justin Kille, eh DN7 Music La Movie Baby Un fresco mandando Ya tú sabes Ahora un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana, te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana, te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste Te acogió un mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM, caíste en la canada Un par de veces sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas, tengo un peine aquí guarda La vi cuando llora, la dejaste sola Mi pana, te lo dije Que por andar con zorra Nena, acuérdate En esa noche, en ese hotel Recuerda que las penas fui yo quien te las saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego, hace tiempo que se le acabo Si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no sientes dolor ¿Cuántas veces estás fallado y todavía tienes su amor? De lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer Que en sus directes metiste y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso viajas a un mundo sin ver La vi cuando llora, la vi como sufre, como se deteriora